... ¡Para acá! ¡Vamos, Kito! ¡Vamos, Kira! ¡Para acá! ¡Nos están bien, parado! ¿Vamos? ¡A marca! ¡Para acá! ¡Por arriba! Muchachos, eh, colaboradores, hermano, la pongo un poquito más delantero, Hola, uno de los tres ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos una vez más a otro evento internacional Hoy desde la cancha número uno de Fútbol Center Para llevar este compromiso entre el equipo Quindianos Club Deportivo y el equipo Juventud de Baida Azul, diríamos que el pantaloneta azul y un uniforme similar, amarillo, un verde y azul para el equipo de Quindianos Club Deportivo Con el pantaloneta verde, un verde biche, que son precisamente los que están iniciando el compromiso de la mañana de hoy Vamos a ver los inicialistas del equipo Quindianos Club Deportivo Con el número uno, Marco Merchan Con el número cuatro, Jerónimo López Con el dos, Fred Molina Con el cinco, Juan Manuel Bastidas Y con el número once, Miguel Ruiz Esto del cuarteto defensivo, la mitad del campo, Alejandro Díaz Con el número diez, con el dieisiete, Jerónimo Nao Con el siete, Juan José Gómez Con el nueve, Juan José Rosso Con el ocho, Luis Miguel Arevalo Y con el número doce, Santiago Muñoz Hay que decir que el técnico del equipo de Quindianos Club Deportivo Es el profesor Juan David Jiménez El equipo de Juventud de Baida Tiene a Juan Diego con el número veintiuno Los tres palos, lateral derecho David Con el dos, centrales catorce, Daniel Martínez Cinco, Diego, cuatro, Kevin En la mitad del campo, Tomás con el quince Con el ocho, Juan Antonio con el once, Marín Con el siete, Camilo con el nueve Jacobo Pérez con el diez, Brandon Estos son los inicialistas El técnico es el profesor Juan Camilo Asistente técnico Álvaro Nao Y el hombre que organiza, que maneja El dueño de la vicio, como dice popularmente El organizador y propietario del equipo Es el profesor Oswald Franco Bueno, señores y señores Señores y señores Viene manejando por el sector Y que puede llegar por este costado Lo hacían por intermedio De el jugador Ricardo A la pelota que le pierde De Juventud Tabaita Vamos a ver quién va a impulsar la pelota Por el sector izquierdo Ahí va a jugar sobre este costado Lo va a hacer Brandon Número diez, va jugando Sobre este sector Va a dar la señalización El señor Carlos Mena Sentado en el compromiso Asistido por Alexander Bustamante Que es el asistente número uno En esta terna Que está impartiendo justicia Esta mañana aquí en la calle Cerro de Fútbol Center Ahí está la pelota Que va llegando por el centro Viene recuperando de atrás Va saliendo para que maneje allí Jugando por el sector izquierdo Abriendo la pelota Para que venga buscando por este costado El balón que viene llegando Para que venga de atrás Impulsando el balón Por parte de Jacobo Pérez Después pierde la pelota El balón que se va Y el saque va a ser para el equipo De... Vamos a ver Va a jugar sobre este sector Este es el equipo Quindianos Club Deportivo La pelota va llegando Para que la maneja Atrapó Parte de Arébalo Arébalo tiene el balón Va manejando y detrás Llega Va a rechazando El balón Siga por el intermedio Del jugador Daniel Martínez Envía sobre el costado Va a ser para el equipo De Quindianos Club Deportivo Va a sacar sobre el sector derecho Lo va a hacer por intermedio De el jugador Este Juan José Gómez La pelota larga Entregando para que venga Muy bien Arébalo Que tira al centro La pelota viene larga Larga, larga Va a llegar por allí Lo va a hacer por intermedio Del jugador Díaz Pero primero El portero Juan Diego Sin ningún problema Se lleva el balón Ahí va sacando Juan Diego La pelota viene Sobre la mitad del campo Atento al rechazo Lo hacía por intermedio Del jugador Jerónimo Nao Jerónimo Nao Que va jugando cortico Que viene grupando de atrás Largo, largo, largo O que va llegando Fuera al lugar Posición adelantada Cuando partía precisamente El jugador La posición adelantada Que no sancionó El señor Calomena Alzaba el lateral Sobre este sector Pero Observo la jugada Ahí está el balón Que va llegando Largo, largo, largo Sobre el sector De hecho va jugando cortico La pelota La pelota que va llegando Sobre el sector De hecho atento Va recuperando Por este sector Lo hacía precisamente Jerónimo Es quien maneja la pelota Jugando, recuperando Para el equipo de Quindianos Sobre el sector De hecho viene Nuevamente Brandon Pierde el balón Vale manejando Sobre el sector izquierdo La pelota lo va haciendo Precisamente para que salga Manejando el balón Le pega de pierna derecha La pelota se va Sobre la línea final Y el saque de puerta Va a ser para el equipo De Quindianos Club Deportivo Esto está 0 por 0 Pero hay que decir Que la Liga Quindiana De fútbol Está precisamente En la cabeza Del señor Ancisa Alvera En este compromiso Que se está jugando En la mañana de hoy Una mañana muy pesca Unos rayos Solares Téneos Que van a empezar A caer aquí Sobre O están cayendo Ya sobre La cancha Número 1 Santa María Micaela Que es que llama Aquí esta cancha De fútbol Va a ir ahí Sobre este editor Es que viene Manejando la pelota Al saque Golpe Llegando sobre la circunferencia Y en tal de detrás Llegaba impulsando La pelota Marín El balón que viene largo El rechazo de tal O sea por intermedio De el jugador Este era Bastidas Vamos a ver De Juventud Te baila En el territorio Que defiende El equipo de Quindianos Club Deportivo Ahí va a ubicar La pelota Para hacer El respectivo Coro Para el equipo De Juventud Te baila Esto está Cero por cero Trámite Deporte Subición Le va a pegar Marín Camisa 11 Del equipo De Juventud Te baila Se prepara Vamos a ver Dos, tres hombres Se ubican Barrera allí El arquero Marcos Merchan Del equipo De Quindianos Club Deportivo Va a sonar El silbato Del señor Que es Lomena Suena el silbato Le va a pegar Marín De pie derecha El balón Que viene Allí Manotazo La pelota En el palo Señoras y señores Cuando llega Atrás El balón Gol 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 De Juventud Te baila Gol De Camilo De Camilo Camisa 7 Borbollón Pelota Que queda allí Llegaba desde atrás No alcanzó a controlar A Merchan El balón Que llega Es estrella Sobre vertical De la mano derecha Y aparece de atrás Camilo Y le pega fuerte Asegurando el primer El primer gol La primera notación Para el equipo De Juventud Te baila Señoras y señores Y el marcador Nos dice Que uno tiene Juventud Te baila Cero Quindianos Club Deportivo La pelota Viene más Normalmente El rechazo Lo hacía Llegaba desde atrás Impulsando la pelota Por parte del jugador Era Díaz La pelota Que va recuperando La mitad del campo Sale conduciendo Ahí está Arevalo Que recupera Para el equipo De Quindian Entregando Para el sector De hecho No alcanza A llegar Sobre este Editor Jerónimo El balón Que va llegando En la mitad Del campo Normalmente Sale Conduciendo De atrás Lo haciendo Por el intermedio Juan Antonio Juan Antonio Que abre por el sector De hecho Recuperando por un contrario Viene saliendo Por el costado Lo haciendo Para el equipo De Quindianos Mete el balón Largo Largo Atento Se va sobre La línea final Se va sobre La última raya Y saca de portería El equipo Juventud Tebaida Señores y señores Esto está 1 por 0 Trámite Deportes Subición Va a jugar Lo va a hacer Precisamente Desde atrás El jugador Del equipo De Juventud Tebaida Que va a impulsar El balón Ahí está Precisamente Para ser respectivos Saque por tierra Desde atrás Le va pegando La pelota Viene larga 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 El campo Lo va haciendo Por intermedio El jugador De Juventud La pelota larga Va a ir Va a ir Va a ir Va a ir Pero viene Recomponiendo Desde atrás El balón Que trata De llegar Camilo Tomamente Ahí está Dos hombres La marca Camilo Lo hace Sobre el sector Izquierdo Manejando Haciendo El enganche Va a tirar El centro Ahí está Sobre la marca Llega Precisamente Jerónimo López El balón De Juventud De Baida Sobre el sector Izquierdo Va a hacer El respectivo Saque Va a ubicar La pelota Allí Sobre el Costado Izquierdo Lo va a hacer Precisamente El jugador Del equipo De Juventud De Baida Que uno por cero Va impulsando Balón Golpe de cabeza Rechazo Lo hacía por intermedio De el jugador Rosso La pelota queda allí Ojo que le va a pegar Despierro Derecho Lo hacía por intermedio De el jugador Marín A la mano Del arquero Merchan Que va a sacar Por elevación La pelota De Merchan Va llegando Largo Largo Atento Allí Recupera La mitad Del campo Por parte De Jacobo Pérez Balón Para el contrario Ahora el balón Que recupera Nuevamente Jacobo Que rechaza Medio El balón Que va llegando Por el sector De hecho Pisa Terreno Contrario El balón Que viene manejando De atrás Por intermedio De el jugador Alejandro Díaz Pierde balón Recupera Es ahora Por intermedio De Jerónimo Nao Se viene Jerónimo Buscando la salida Por el sector Izquierdo Atento Rechazo Por parte De David La pelota De David Que va a encontrar Y destaque Va a salir Jugando Por el sector Izquierdo Viene conduciendo La pelota Molina Y está manejando Desde atrás Le pega Pierna Peruta Que va recuperando La mitad Al campo Había mano Había mano Había mano Había mano Había mano Llegaba Con mano Y va a cobrar El equipo De Juventud El balón Que viene manejando Muy bien Marín Marín Que tiene la pelota Buscando la salida Por el sector Izquierdo Va a llegar A recoger Primero Por este sector Lo hace por intermedio De el jugador Miguel Miguel Que despacha La pelota Por el sector Izquierdo Para que venga Conduciendo Por este costado Sale manejando Precisamente Borrazo Ahí está Pelota Larga Afuera de lugar Posición adelantada Y va a cobrar El equipo Juventud Tebaida Señores y señores Esto es a uno por cero Gana el equipo De Juventud Tebaida Va a cobrar Desde la parte Posterior Lo va a hacer Daniel Martínez Para el equipo De Juventud Tebaida Ahí viene El cobro Pierna derecha El balón Largo 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 Buscando la salida Por el sector Derecho Ahí aparece Manejando Buscando por el centro Para Marín Vamos a ver Ahí fue el lugar Posición adelantada Cuando también llegaba El jugador Jacobo Pérez Buscando posición De la pelota El balón Que se va Y va a cobrar Allí Por intermedio Del jugador Del equipo De Quindalos La pelota Va llegando Por el centro Le va pegando Pierna derecha Por intermedio Jerónimo Lao Balón Para un contrario Viene recuperando Sobre el sector Viene conduciendo De la traba Haciendo por intermedio Del jugador Martínez La pelota Que va llegando Para que venga Manejando el balón Sale jugando Aparece por este sector Nuevamente Es Kevin 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 Que tiene el balón Kevin va entregando Atrás para Camilo Camilo que maneja allí Le va a pegar al marco La pelota que viene Golpe de cabeza El rechazo Lo hacía por intermedio El jugador Fred Molina Balón Que va llegando Sobre el sector Y que todavía falta Y cobra el equipo De Quindianos Club Deportivo Va a ubicar el balón Para hacer el respectivo Cobro Se prepara Para Hacer el golo Para el equipo Quindianos Club Deportivo Que pierde uno por cero Ahí está Le va a pegar Al balón La pelota Viene el cobro Largo 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 Atento allí En la mitad del campo Recuperando Arevalo Levanta la pelota Buscando por el centro Atento allí Está llegando Por parte del jugador Era Martínez La pelota queda suelta Va a llegar por el sector Derecho Ahí está Manejando Por este costado Viene tomando posesión Del balón Quien te va a manejar La pelota Precisamente Jerónimo Nao El balón que se pierde El balón que se va Y el saque va a ser Para el equipo De Juventud Te baila Sobre este sector Viene a tomar posesión De la pelota Para hacer el respectivo saque Por este costado Es Kevin Ahí tiene el balón Va sacando Kevin Golpe de cabeza Nuevamente Por intermedio De Juan José Gómez La pelota que va llegando Arevalo que trata De evitar el balón Aparece primero Martínez La deja para que venga Su compañero Que es Diego Ahí está manejando Para Martínez Martínez tiene el balón Viene entregando Para Kevin Kevin que maneja Sobre el sector Derecho Entregando por el centro Para que venga Tocando una nación Por intermedio El jugador Diego El balón que va llegando Para que recupere Este es Tomás Tomás que va entregando Para Camilo Camilo que pierde atrás Lo hacía por intermedio De el jugador Jerónimo López Ahí está manejando A la mitad del campo Tocando por el sector Izquierdo Lo hacía por intermedio De Miguel Luis Miguel Que va entregando Por el sector izquierdo Viene conduciendo La pelota Se viene manejando Rosso Rosso que tiene el balón Ahí está Jugando sobre el sector Izquierdo Viene recuperando Ahí está Manejando el balón Va a girar Prepara Rosso El centro Lo va haciendo Aparece por la mitad ¡Ojo! Va a tocar el balón Desde atrás Aparecía En el rechazo Muy bien Marín La pelota va llegando Para que salga manejando El balón en largo Nuevamente viene a disputar La pelota Balón sobre el sector Izquierdo Ahí le va pegando De pierna izquierda El balón que va llegando A las manos del arquero Juan Diego Que sin ningún problema Se lleva el balón Va sacando Juan Diego El balón de Juan Diego Nuevamente Llega por allí El jugador Rosso Trataba de recuperar Metiendo la salida Por este costado Larga, larga, larga Va a llegar sobre este editor Va a aparecer por allí Para que maneje por este costado Lo va a hacer por intermedio Muñoz Ahí está El balón que se pierde Y el saque va a hacer Para el equipo Juventud Tebaida Señores y señores Esto está 1 por 0 Gana el equipo Tebaidense La pelota viene Larga, larga, larga Va a ir sobre este editor Va a aparecer por allí Naranjo Santiago Naranjo Que tiene el balón Por el sector derecho Se prepara para el centro Ahí está el balón Que se le iba a hacer Le acabó la cancha Y el saque de portería Lo va a hacer El equipo de Quindianos Club Deportivo Que sigue perdiendo El 1 por 0 Va jugando Fred La pelota va llegando Sobre el sector derecho Estaba quedando un poquito corto Pero vean Manejando Lo hace por intermedio Lo hace por intermedio El jugador Jerónimo López Balón que queda divido Viene recuperando Muy bien Lo hace por intermedio Del jugador Era el jugador número 9 Que es Rosso Entregándolo Por el sector izquierdo El balón que va a ir Largo, 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 largo Va a abandonar El terreno de juego Sí señor Se fue No alcanza a llegar Camilo Y va a cobrar El equipo De Juventud Vamos a ver Quien dice ahora no Que corresponde el saque Lo va a hacer precisamente Jerónimo López Para el equipo Quindianos Club Deportivo Va a jugar Vamos a ver Vamos a ver Va a jugar Sobre este editor Lo va a hacer Jerónimo López La instrucción La va a hacer Va sacando Aparecida por allí El rechazo por intermedio Tomás Que pierde el balón Viene manejando Por el centro Va partiendo Rozo Rozo que va manejando La pelota Entregando por el centro Izquierdo Quien viene acompañando Por allí lo hace precisamente De atrás Que le va a pegar Ruiz Miguel Ruiz Mete largo Buscando por el centro La llegada Atento Controlando el balón Va saliendo Para que en Gareba Lo que va a tomar Por el centro Derecho del campo La tiene Gareba Lo va a llegar allí Sobre la marca Kevin Muy bien Llegó y toca el balón Lo va a llevar Sobre la línea Final Y es un tiro 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 Esquina Para el equipo De Quindianos Club Deportivo Señoras y señores Va a cobrar Sobre el sector Derecho Va a ubicar La pelota allí El jugador Juan José Gómez Que es quien le va a pegar Para el equipo De Quindianos Se prepara Para el cobro Señoras y señores Eso está uno por cero Gana el equipo De Juventud Ahí está Juan José Que le va pegando Balón Que llega sobre el centro Del área Aparecía Bastidas El balón Que queda suelto Nuevamente le pegaba De pierna derecha La pelota queda suelta Y eso le va a salir Va a salir Le pega el balón También Rosso Melota que queda suelta Y en última instancia Juan Diego Tomaba posesión Del balón Cuando hacía la cortina Precisamente el jugador David Para que tomara posesión La pelota Ahí está Sobre el sector Llegando para que venga 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 El campo Empendiendo por el sector De ocho Alejandro Díaz Pierde el balón Sale manejando De atrás Conduciendo la pelota Para el equipo Entrega mal El rechazo Por el sector Iguerdo Nuevamente va llegando Para que venga De atrás Lo hacía Para el intermediario El balón Sobre el costado Había falta Había falta Había falta Había falta Y va a cobrar El equipo De Quindianos Va a sacar la pelota O va a cobrar Mejor allí Sobre este sector Va a ubicar el balón Allí Para que le pegue Es el jugador Fred Molina Que es el encargado De pegarle a todas las pelotas En movimiento Ahí va cobrando Fred Molina El balón que va largo Largo Buscando la llegada Por el centro Aparecía Rosso Toca el balón A media La pelota que viene de atrás Aparece también Manejando Kevin lo deja el camino Va girando Rosso Rosso Pero bien recupera Marín La pelota larga Atentos nuevamente Para que venga rechazando Lo hace por intermedio Fred Molina El balón que va llegando Para Bastidas Que le pega De pierna izquierda El balón que se pierde Y el saque va a ser Para el equipo De Juventud Tebaida Que sigue ganando Uno por cero Señores y señores Va a jugar Sobre el sector En su propio terreno Le va a pegar allí Lo va a hacer El jugador Davey Va sacando De pierna derecha El balón viene Largo, largo, largo Atento al rechazo Va saliendo Manejando por este sector Lo hacía por intermedio Miguel Ruiz Jugando cortico Para Arevalo Arevalo que mete Largo, largo Ahí va Ojo Va a llegar Por el centro Aparecía allí El balón que queda Suelto, suelto, suelto No alcanza a llegar No llegó Brandon Tampoco llegó el jugador Marín La pelota que viene llegando Para que salga Jugando por el sector derecho Viene manejando Para el equipo de Juventud O en Juventud de Baida Pelota larga Donde va apareciendo Por allí Lo va haciendo Por parte del jugador Este era Marín El balón sobre el sector derecho Ahí viene conduciendo Manejando la pelota Aparece sin ningún problema Este era Marco Merchan Sin ningún problema Se lleva el balón Va a jugar Merchan El saque va a ser largo Ahí viene La pelota sobre el terreno Contrario El balón que viene llegando allí Va a llegar Rosso Va a llegar Rosso Va a llegar Rosso 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 que se autohabilita Por el centro Pero en marca escalonada Va llegando Martínez Después complementando La pelota va saliendo Para que salga manejando Por el centro Toca cortico Kevin que entra a manejar Pierde desde atrás Viene recuperando Por intermedio El jugador Alejandro Díaz Buscando por el centro La pelota va llegando Para que maneja Santiago Santiago bajando Para el balón Arévalo que tiene el balón Rechazando primero La pelota por intermedio El jugador Davey La pelota queda suelta Ahí está Le pega Díaz de pierna Le echa el balón Que va llegando por el centro No alcanza a llegar tampoco El jugador Arévalo La pelota que va llegando Lo mete Ahí está Arévalo Que le va a pegar Al barco El balón Que se va sobre la línea final Probo de media distancia Arévalo Y esto continúa 1 por 0 A favor del equipo De Juventud Tebaida Señoras y señores Ahí está Va a sacar de portería El jugador del equipo Va a sacar de portería El jugador del equipo De Juventud Tebaida Lo va a hacer precisamente Martínez Ahí va sacando de pierna derecha El balón que va llegando Por el contrario Santiago Marín Que recupera el balón Ahí está Santiago Muñoz Más bien El balón que viene bajando Sobre el sector Hecho muy bien Controlando Ojo que se va Tomando posesión de la pelota La pelota por intermedio De Brando Ahí está manejando El balón Se va, se va, se va Sobre la línea lateral Y el saque de costados Para el equipo De Juventud Tebaida Señoras y señores El primer comentario de la mañana En Jorge Torvedoya ¿Qué hacemos? Ahí está Bienvenido Para el Ministerio Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo me va? Perfecto Medardo Saludos Cuidar para ustedes Los televidentes A esta hora Que están conectados Con Deporte Survisión Ese es el futuro Del fútbol Del departamento Del Quindío Quindianos Club Deportivo Se enfrenta A Juventud Tebaida Chicos con mucho talento Lo vemos aquí Chicos que vienen preparándose Muy bien Muy bien En las diferentes academias Verde momentáneamente Viene recuperando La mitad de día Días Que va tocando Para Revalo Revalo Que tiene el balón Ya está recuperando Desde el piso Lo hace por intermedio De Tomás Tomás que trata De filtrar Para que se quede Moven Regalando Va ganando Allí la pelota Vacía Vacía Es que busca la salida Por el sector izquierdo Lo va a hacer precisamente Por intermedio Del jugador El balón Que viene manejando Sobre el sector izquierdo Se pierde El sacer lateral Lo va a hacer Por este costado El jugador David Del equipo Jóvenes que se destacan Este número 2 David En el equipo De Juventud De Tebaida Igualmente Vemos al número 10 En el equipo De Quindiano Mi estimado Medardo Es Alejandro Díaz Chicos que se mueve Muy bien En el campo De juego Que ya tienen Un posicionamiento Claro Y ya tienen En la mente Como es su ubicación Dentro del terreno De juego La pelota Viene rechazando De atrás Por intermedio Martínez Complementándolo Hacia el jugador Era David Valón Que quiere manejando Muy bien Sobre el sector Y eso Iludiendo rivales Se viene pasando De derecha a izquierda Y está manejando Con su pierna izquierda Buscando la salida De Camilo Va a ir Camilo Va a ir Camilo Va a ir Camilo Va a ir Camilo Ahí está Camilo Va a llegar sobre la marca El jugador Jerónimo López Está rechazando la pelota Se va sobre un costado Y el saque Va a ser para el equipo De Juventud Estaremos saludando A todas las personas Que se conectan A través de Deportes Survisión Usted nos escribe Nos dice Y estaremos compartiendo Estamos interactuando Con todos los que están Conectados A Deportes Survisión Es un fin de semana Muy deportivo Muy futbolero En el departamento Del Quindío Y como siempre La cámara profesional De Survisión Deportes Presente En las canchas En los escenarios deportivos Del departamento Del Quindío Ahí está Rosso Que maneja la pelota Trata de Viltar Para donde aparecía Por el otro Juan José Gómez Pero viene manejando Camilo Camilo Que va entregando atrás Para que le pegue Pierna derecha Por intermedio Del jugador Tomás Balón largo Ahí está Manejando la pelota Y a mano Hay una mano Hay una mano Y va a jugar En el equipo De Quindianos Club Deportivo Le va a pegar Bastidas Deja ahora Para que le pegue Impacte Fred Molina Balón de Fred Molina Balón contrario Que llegaba Rechazando el balón Sobre este costado Demiéndolo sobre el lateral Y va a sacar de manos El jugador Jerónimo López Va jugando Jerónimo El saque largo 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 Buscando por allí Para que rechazara Primero Lo hacía Llegaba allí El golpe de cabeza De Camilo Nuevamente Jerónimo Que recupera Camilo Que entra a manejar El balón por el centro Para Arévalo Arévalo que busca La salida de Rosso Por el centro derecho Ahí está Rosso Que se auto habilita Golpe de cabeza En el rechazo Por parte de Marín Ahí está manejando La pelota Entregando por el centro Para que venga de atrás Díaz Pero el saque va a hacer Sobre el lateral Y viene Jerónimo Para sacar sobre el centro derecho Es Jerónimo que va jugando Buscando la salida de Díaz Díaz Que gusta por el centro Atento Martínez Que llega sobre la marca O que también aparecía Nuevamente Díaz El balón para Arévalo Arévalo que deja Para que rechace Pierna derecha Lo hacía por parte de David Que no se complica Envía sobre un costado Y el saque va a hacer Para el equipo de Quindianos Club Deportivo Otro 10 que se destaca Es Brandon En el equipo de Juventud Tebaida Brandon se destaca Se mueve muy bien Chicos que tienen mucho talento Y que son apoyados En cuanto a su aprendizaje Futbolero Por los profesores Chicos que demuestran Mucho talento En estas finales de fútbol En esta categoría Va a jugar Sobre el centro derecho Va a impulsar la pelota Por este costado Para el saque Para Quindianos El club deportivo Sobre el costado Derecho del campo Se dispone a hacer El balón mineral Con golpe de cabeza Martín El balón que va llegando Para Díaz Que le pega Pelota sobre el centro Aparecía por allí Rosso Pero de nuevo David Que rechaza el balón Enviándose en un costado Y se repite El saque de manos Para el equipo De Quindianos Club Deportivo Estamos en Deporte Survisión Desde el Golf Center En la capital Del departamento del Quindío O mejor Más cerca Del municipio de La Tebaida Un excelente Escenario deportivo Que se encuentra Que se encuentra En esta región del país Va a jugar Sobre el centro derecho Sale manejando la pelota Por parte de Tomás Recuperando Díaz El balón que va llegando Para Santiago Muñoz Pero aparece nuevamente David Que va rechazando el balón Pelota que va llegando Para que maneje por aquí Lo hace por intermedio Camilo Camilo que hizo el gol Que tiene en ventaja El equipo de La Tebaida Sobre el sector derecho Rechazaba Pirno derecha Lo haciendo Para que llegue Para manejando Muy bien Brando Brando que busca la salida Por el centro izquierdo No alcanza a llegar Marín Ojo Vaya por el centro Juan Antonio Juan Antonio que entrega más Recuperando Bastidas Bastidas entrega atrás El rechazo No mente por parte de Diego Balón que va entrando La mitad del campo No mente por Bastidas Atenta nuevamente Para que llegue Sobre el sector izquierdo No alcanza a llegar El jugador David Pero si llega primero por allí Hace la cortina Ahí está David Que rechaza El balón David Va llegando Para que venga manejando Sobre el sector derecho No aparecía Jacobo Pérez Balón que se pierde Y el saque es para el equipo Que indianos Club Deportivo Tienen en Juan Bastidas El número 5 Un baluarte fundamental Es el jugador grande El más espigado De todos Una corpulencia física Un desarrollo físico Impresionante De este chico Y lo tiene ubicado ahí Como defensa central Ahí está la pelota Viene larga Para que tome posición Del baluarte Por intermedio De Marco Meriziana Ahí está Va a sacar Juan Diego Va a sacar Juan Diego Del equipo De Juventud Teba Ahí está Despachando de pierna El balón que va llegando Sobre el costado izquierdo La pelota viene manejando Para que salga Entregando atrás Le pega a David La pelota de David Buscando por el centro Para Brandon Pero atento Primero rechazo Lo hacía por intermedio Del jugador Molina Está manejando Sobre el sector derecho Pierde el balón La pelota va llegando Para Díaz Díaz que sale jugando Trata de meter el balón Aparece recuperando La mitad del campo Lo hace por parte de Tomás Se viene Tomás Se viene Tomás Buscando a Camilo Atento viene manejando Jerónimo Ahí está recuperando La mitad del campo Kevin Kevin que entrega mal Ahí viene recuperando Díaz que despacha la pelota El balón que va a salir Sobre el sector derecho Aparece por allí Metiendo de pierna La leche por intermedio Juan José Gómez Buscando por el centro Va a llegar Santiago Muñoz Santiago Muñoz Sobre la marca Llegaba allí Diego El balón le pega Por el sector izquierdo No alcanza Va a llegar allí El jugador El balón que va a llegar De repente Para que salga manejando Sobre el sector izquierdo Rosos que tiene el balón Ahí está Girando Guapeando Ahí está Rosos Sobre la marca Va a llegar el jugador Jacobo Rey Ahí está Jacobo Pérez Que no puede hacer el rival La pelota va llegando Nuevamente para que maneje Le va a pegar Prepara el perfil Prepara el perfil Le va a pegar La pelota que le echaza Martínez Para Arevalo Que le pega nuevamente De atrás Parecía Kevin Pero el rechazo Va llegando Sobre el sector izquierdo Y ataca con todo el equipo Quindianos Club Deportivo Que tratan de llegar Que están llegando Que se aproximan al área Los muchachos de Quindianos Ojo con este Arevalo Número 8 Es Luis Miguel Arevalo Número 8 Tiene remate De media distancia Tiene ubicación En el campo de juego Y le puede pegar Muy bien a la pelota Es el número 8 En el equipo de Quindianos Luis Miguel Luis Arevalo Se mueve muy bien En esa zona de volantes Y tiene potencia En la pegada Ahí está el cobro Sobre el sector derecho Para el equipo Quindianos Se prepara para el cobro Viene atento Arevalo que trata De intervenir No alcanza a llegar La pelota De atrás también Aparecía el jugador Juan José Gómez Balón largo 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 Va a correr Va a correr Va a correr Va a correr Va a llegar El rechazo Muy bien aparecía El jugador Jerónimo El balón Que viene manejando Este es Brandon Brandon que hace el camino Brandon que maneja La pelota Dos rivales El camino Juega por el centro Pierde el balón De atrás Le pegaba con todo Kevin La pelota de Kevin Golpe de cabeza Lo hacía por intermedio De Molina Fred Molina Que rechaza el balón Otra vez Kevin Que entra en la pelea Va manejando Arevalo Entra manejando Recuperando Kevin 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 entregando Para Camilo Camilo Para Kevin Pierde el balón Comentariamente Ahí está Coapeando Este es Arevalo Ahí está La pelota Maneja por este costado Lo hacía por intermedio De el jugador Daniel Martínez Pelota que se pierde Y el saco lateral Es para Quindiano Es club deportivo Quindiano es club deportivo Que sigue por debajo En el marcador Y que trata De salir adelante De buscar De tratar De llegar Sobre el pórtico De Juan Diego Juventud de Baira El balón Que viene rechazando Ahí está Arriba Lo recupera El balón Que se va El saque lateral Nuevamente se repite El franquidiano Y ahora hacerlo Precisamente Jerónimo López Ahora deja Para que venga Su compañero Jerónimo Aquí Jerónimo Coguento por el centro No alcanza el contacto Díaz Pero si llega rechazando Primero Lo hacía por intermedio De el jugador La pelota larga Va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar Se viene Se viene Este Marín Que le pegaba Llegó sin piernas Marín Llegó sin piernas Mal control de la pelota Picó muy bien O sea En velocidad Pero mal control De la pelota Pero esto hace parte Del trabajo formativo Que se hace Con estos chicos Este fue Marín El que se proyectó Al ataque Y por poco concreta La otra notación Del equipo de juventud De Baida Rosos Que maneja la pelota Para el equipo De Quindiano Va buscando Por el centro Ahí le va a llegar La pelota Para este Juan José Juan José Gómez Que maneja ahí Jugando por el centro Muy largo el balón Aparece Arevalo Arevalo Que busca No mete por el centro Dicho para que venga Juan José Prepara el centro Ahí viene A media altura La pelota que llega Para que aparezca por allí Sin ningún problema Martínez Martínez va entregando Para que venga saliendo Kevin Pierde el balón Ojo Pero el centro Este le puede pegar Arevalo Al marco Le pegó mal Le pegó mal Le pegó mal Arevalo Señoras y señores Cuando suena el simbato Del señor Carlos Vena Diciendo que la primera parte Terminó 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 Y el marcador Nos dice Que Juventud Tebaida Tiene Uno Quindianos Club Deportivo Cero Anotación Del jugador Número Siete Camilo Camilo Número siete Autor del gol Que tiene ventaja Hasta el momento El equipo De Juventud Tebaida Y se terminan Estos primeros Treinta minutos Con un ataque Del equipo De Quindianos Con el dominio De la pelota Con el manejo En el campo De juego Y la posesión Del mismo Terreno Con Arevalo Que se ha destacado Por su ubicación Y por tener Potencia en la pegada Aquí en la última pelota Recepcionó Y se le fue larga El esférico Y por poco Concreta El empate Uno por cero En favor del equipo De la Tebaida En este torneo De categorías Infantiles Saludamos a Víctor Fajardo Que está conectado Con Deportes Survisión Nosotros vamos a hacer Una pausa Con mensajes de interés Y le vamos a mostrar En imágenes Lo que nos dejó El primer tiempo Los primeros Treinta minutos En imágenes Usted los disfruta A través de Deportes Survisión La segunda copa Boitois Y aquí está Deportes Survisión Como siempre Como siempre Con su cámara En los escenarios Deportivos Del departamento Del Quindío El equipo De Quindianos Deportivo Pierde parcialmente Contra Juventud Tebaida 1 por 0 Y en fútbol Survisión Narra Medardo Daza Blanco Sí señor Se lo ha dicho En la final De la segunda liga Copa Boitois Organizado por La liga de fútbol Del departamento Del Quindío 1 por 0 Gana el equipo De Juventud Tebaida El balón Que lo va a poner En el movimiento Precisamente El equipo Que va arriba En el marcador Va a sacarlo Va a ser de pierna Decha por intermedio El jugador Daniel Martínez Más importante Lo va haciendo Manejando Por ese editor Aparecía Marín Marín Que está manejando La planta Viene recuperando Al campo Díaz Llega atrás Nuevamente Díaz Ahí está manejando Otra vez Viene Y hasta lo sea Por Ruiz Miguel Miguel Que va entregando Atrás Más tiras Que estaba Manejar El pelota Va llegando Se va Díaz 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 Entregando Para que venga Juan José O que va llegando Para Rosso Rosso tiene el balón Tira al centro Atento al rechazo Nuevamente por parte Del jugador Ruiz La pelota queda suelta Apareciendo Hasta le pega Arevalo Otra vez Arevalo Otra vez Arevalo De media distancia Y por poco Llega El empate Para el equipo De Quindianos Es Arevalo El que sigue llegando El que se ubica Ahí Fuera de la 16 con 50 Buscando los rebotes Para rematar Otra vez Arevalo El que está Ensayando Y juego Con este chico Es el número 8 En el equipo De Quindianos Que buscan El empate En los primeros minutos De la etapa complementaria Ahí va jugando Desde atrás La pelota va llegando Para que salga Manejando El sector izquierdo El balón De Jerónimo A lo largo Atentormente Para que rechace El balón Por parte De ahí está Ojo Le va a pegar Juan José La pelota queda Para Rosso Nuevamente Juan José Que toma por el sector izquierdo Este es Rosso 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 El odio André Buscando el perfil Ahí está Juan José Le puede pegar Al marco La pelota Muy bien Muy bien Espectacular Juan Diego Señoras y señores Otra llegada más Con todo Para el empate El equipo De Quindiano Aquí es cuando Nos preguntamos Que fue mejor Si el remate O la reacción Del arquero Muy bien El golero Volando Como a la antigua Los arqueros Que se estiraban Evacuando la pelota Al saque de esquina Muy bien La reacción Del portero Del equipo De Juventud De Baida Ahí está El rechazo La pelota Que va rematando De atrás La pelota viene Llegando Para que le pegue Juan José Arras de piso Nuevamente Aparece Deby Golpe de cabeza De Díaz Atento Deby Aparece Por el centro Otra vez Martínez Balón va llegando Para Bastidas Ahí está El Bastidas Pierde balón Atrás le pegaba El jugador Del equipo De Juventud De Baida A Camilo Números Para la portería Ahí le comete La falta Y ahí evitan Que los jugadores Del equipo De Juventud De Baida Se armen Desde atrás El balón El balón Ahí está Le pegaba De pierna derecha En el palo Le pegaba De pierna derecha Aparecía Precisamente Jacobo Pérez El balón Que se estrella En el vertical Y se salvó Del segundo El equipo De Quindianos Segundo Es que Son más contundentes Los del equipo De Juventud De Baida Cuando llegan Cuando llegan Tiene más contundencia Tiene más peligrosidad Los de Quindianos Llegan más Pero sin menos Con creaciones En la portería Hay tarjeta amarilla Para el arquero Marco Merchan Del equipo De Quindianos Por Carlos Vena Se ganó La amarilla Por parte Del centro Del compromiso Va a sacar Lateralmente El balón Que va haciendo Precisamente ahí Golpe de cabeza De Bastida El balón De Bastida Llega Para que le pegue De pierna derecha Por intermedio El jugador Marín La pelota Que hay allí Sobre el borde Del área Atento Rechazo Aparece por allí Manejando Arevalo Que rechaza El balón La pelota Va llegando Para que venga Díaz Golpe de cabeza Buscando la salida De Juan José Ahí está Juan José El balón Por el centro Aparece conduciendo Muy bien Cortículo Entregado por el sector Era el jugador Del equipo De Quindianos Aparece manejando Y atrás Se viene Fred Molina Fred Molina Que maneja el balón Buscando la salida Largo Largo Va a llegar allí Sobre este editor Aparece Rosso Va a llegar Rosso Va a llegar Rosso El balón Que va recuperando Rosso a medias Te va a buscar Para que venga Manejando por este editor Por intermedio Del jugador José Cardona Que ingresó Para la segunda parte El rechazo Pierna derecha No vende Por parte de Fred Molina Balón Que van a manejando Era Tomás Muy bien Arevalo Se autovilita Se viene Arevalo Orreo Busca la salida Por el centro Juan José Que busca por el centro Va a llegar Va a llegar Ahí viene manejando El balón Le pega La pelota No la cogió No llegó No llegó No llegó Santiago Muñoz Y sigue llegando El equipo de Quindianos A eso es a lo que nos referimos Mi estimado Bernardo Televidentes A que llegan más Pero con menos Contundencia Es decir Se aproximan más A la portería rival Pero no concretan Eso le falta Al equipo de Quindianos Mientras Que los chicos de la Tebaida Llegan en menos posibilidades Pero con más riesgo El balón Lo va a manejar Precisamente Desde atrás El jugador Era El cálcerbero Juan Diego La pelota va llegando Para que maneje el largo Viene por el sector izquierdo Viene recomponiendo Para el equipo de Quindianos Ahí está Rechazando el balón Por parte de Fred El balón que va llegando Para que venga manejando Sobre este sector Buscando por el centro Para que le llegue Día, día, días Que maneja Ahora busca el largo Ahí recuperando A medio de la acción Por parte de David David que rechaza Dos tiempos La pelota sobre el centro Ahí va rechazando El balón 90 Para que salga manejando Desde atrás Por intermedio de Kevin Pierde el balón Ahora sale manejando La acción por intermedio De el jugador Gran Brea Que queda suelta Balón que va a llegar Por el sector izquierdo Para Juan José Este es Juan José Gómez Juan José Gómez Que maneja por el sector izquierdo Buscando por el centro Tenui Desde atrás Le pegaba Tomás La pelota es alta Para que venga desde atrás No alcanza a controlar el balón El jugador Juan Antonio Pierde la pelota La pega de pierna derecha Fred Molina El balón que llega Tranquila y mansamente A la mano del arquero Juan Diego Estamos en Deportes Survisión Desde el departamento Del Quindío Saludemos a Ana María Villamayor Que está conectada Está viendo el partido A través de Deportes Survisión El saque Lo pasión Por intermedio De Juan Antonio El balón que queda Terreno contrario Ahí está manejando Sobre el centro Va buscando la pelota La salida por el sector izquierdo Era por parte de Marín El balón en largo Largo, largo Ojo Ahí se le iba Larga la pelota A Juan Antonio Atento El rechazo Aparecía el cáncer Marco Merchan Enviando sobre un costado Y el saque lateral Que va a ser para el equipo De Vamos a ver Que indica Sí señor Va a sacar El equipo de Quindianos Club Deportivo Balón largo Trataba de controlar El balón que se le va a largo Ahí está manejando La pelota viene recuperando Nuevamente Tomás Tomás Que va a contar La pelota viene manejando Se abre por el camino Kevin Kevin que tira al centro Atento al rechazo Por parte de Fred Molina El balón de Fred Molina Va llegando nuevamente Para que maneje Kevin Kevin que va entregando Para que despache Por el sector izquierdo Lo hacía por parte de Pérez El balón queda suelto El rechazo nuevamente de atrás Por parte de El jugador Ruiz Que maneja la pelota Ahí está manejando nuevamente El balón Buscando Kevin Entrega Para que venga Maron Antonio El balón que va llegando Para que maneje Camilo Camilo que entrega Por el centro Largo La pelota que llegaba Camilo nuevamente Ahí está manejando Sobre el sector izquierdo Conduciendo la pelota Y se va sobre la línea final Y es un tiro Vamos a indicar Creo que saque de puerta El balón Lo tocaba el tibia Estancia El jugador del equipo De Quindianos Pero ya está el balón Fuera del campo Y por eso se da Saque de puerta Para el equipo Quindianos Club Deportivo Otro de los chicos Que tiene mucha proyección Es el arquero Merchan Del equipo de Quindianos Tiene buen manejo Del área Manejo de De su espacio De la portería Tiene buena ubicación Reacción Rapidez en la salida Muy bien Este chico Merchan Del equipo de Quindianos Estamos en la gran final De la segunda liga Copa Boito Y es organizada Por la liga Quindiana De fútbol Señoras y señores Vamos a ver Va a sacar El equipo Va a sacar El equipo de Quindianos Se prepara Para jugar Bastidas Ahí está Juega Cortico De atrás Va entregando El balón Va a jugar De atrás El equipo de Quindianos Está Fred Molina Que va jugando Para que venga Para Bastidas Para Molina Sale jugando Por el cinturio Y quedando Molina Ahí está manejando La pelota Buscando con quien Viene entregando Para Díaz Díaz Tiene el balón Ahí Tarta mitad Cuando había falta Había falta Y va la tarjeta amarilla Si señor Se gana la tarjeta amarilla El jugador Díaz Del equipo De Juventud Tebaida Va a cobrar El balón Lo va a hacer Precisamente Fred Molina Que va a cobrar Para el equipo De Tebaida No va a cobrar Fred Molina Para el equipo De Quindianos Club Deportivo Ahí está Fred Molina Despachando el balón La pelota Bien llegando Golpe de cabeza En la mitad Al campo De atrás Le va pegando Pierna derecha Por el intermedio De Díaz El balón Que va a llegar Se va Se va Se va Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio Que mal le pegó Juan Antonio Que mal le pegó Juan Antonio Le pegó mal ¿O pensó ¿O pensó Que el arco Era el otro ¿Cómo es la cosa? Es la segunda Que tiene Mire Es una Uno es de acá Una ilusión óptica Eso mismo le puede pasar Al muchacho Cuando va Y levanta la cabeza Y le va a pegar Y ve dos arcos Y ahí le pega Sin saber a cuál De los dos es Sí, claro Es un engaño óptico El de la otra portería Seguramente En el movimiento En el correr Como el chico Lleva la cabeza agachada Puesto los ojos Sobre el balón Al momento de levantar Ve dos porterías Y le tiró A la que estaba más lejos Pero es el segundo Que tiene este chico Mal manejo De la pelota Se le fue larga Pero tiene ubicación Es decir Una cosa se compensa Con la otra Y en eso Hay que trabajarle A estos jóvenes A estos chicos En el manejo En el uso Y el mantenimiento De la pelota Pegada a los pies El balón Lo irá manejando Sobre el sitio Pero viene el rechazo Por parte del jugador Tomás Del equipo De Juventud Tebaida Que sigue ganando Uno por cero Estamos en la gran final De la segunda liga Copa Boy Toys Aquí En la cancha Número uno Del complejo deportivo Fútbol Centero En el departamento Del Quindío En estas categorías Inferiores Sí Sí Alexander Claro Es el asistente De línea número Uno El asistente Profesional en derecho Además Abogado Gente de mucha capacidad Académica Profesionales Académicos Que dirigen Los partidos Y esto es muy bueno Carlos Mena Es el central Es el central Y ¿Cómo llama la otra banda? Y segura Y segura Son profesionales Además Alexander por ejemplo Es abogado Del departamento Del Quindío Ingeniero industrial Es el otro banda Imagínese Son profesionales Académicos Que vienen a compartir Con los chicos A estructurarlos También académicamente Porque esto no es solamente Un partido de fútbol Esto tiene mucho más atrás En la formación De estas pequeñas Figuras Del fútbol Del departamento Del Quindío La semilla Del fútbol Profesional colombiano Así es Mi estimado Jorge Va a sacar Sobre el sector izquierdo Va jugando La verdad por parte De Kevin El rechazo La saca del equipo De Quindío Nuevamente El balón Que va jugando Por el sector Para que venga Para Díaz Se le pasó El balón No alcanzó El contacto Con ella Martín Cardona Que también Entró Para el equipo Vamos a ver Vamos buscando Melota que se va Sobre el costado Se va a ir Se va a ir Se va a ir Se va a ir Y se fue Sobre el lateral Y repone de manos El equipo De Quindío Sobre el sector izquierdo Y va a tomar posición De la pelota Lo va a hacer precisamente El jugador Marín Ahí está jugando La pelota va llegando Desde atrás Impulsando el balón Desde atrás Tocaba la pelota Se va a ir Se va a ir Sobre la línea Lateral Y va a sacar El jugador Del equipo De Quindío Va a jugar Sobre el sector De hecho Ahí está manejando Tira al centro Aparece por allí Ojo Este sabe Este sabe Este sabe Arevalo Pierde la pelota De atrás Con Martínez El balón Que va llegando Sobre el centro Se viene Se viene Se viene Manejando Este Brandon Brandon Que busca la línea Nuevamente Ahí está Va a salir Va a salir Balón dividido Fuera del lugar Posición adelantada Y va a jugar El equipo De Quindianos Claro Estaba adelantado Dos, tres metros Estaba adelantado El chico Hay que tener en cuenta Que los asistentes Se demoran En levantar la bandera Por protocolo De reglamento De fútbol Porque es que muchas veces Se apresuran A levantar la bandera Y resulta que el que está adelantado No participa en la jugada Hay que esperar A que el jugador Que está adelantado Participe en la jugada Para así El asistente Levantar la bandera Va a cobrar Le va a pegar Bastidas Este corpulento Bastidas Mire Precisamente Usted se refería Ahora De la labor pedagógica Yo De tuve la posibilidad De estar en Hinchas de Paz Ayer estuve A la edición De Bustamante Y la labor pedagógica Que cumplen con los niños Enseñándoles A hacer un saque lateral Cómo se deben comportar La manera como De ubicar el balón Todas estas cositas Ellos las van aprendiendo En este semillero Que tiene Y estos Como hicieron Estos profesionales Aparte La labor Como De juzgar El compromiso Como tal Ayudan a los niños E instruyen Para que Vayan conociendo De normas Del fútbol Como tal No solamente jugar Sino entender Y comprenderlo Para que después No vengan las protestas Sino que tengan conocimiento Precisamente Del reglamento del fútbol Es que por ejemplo La terna arbitral hoy Un asistente Es abogado El otro asistente Es ingeniero agroindustrial Y el central Es licenciado En educación física Es decir Tres profesionales Dirigiendo En cuanto a la justicia A los chicos Esto le da mucho nivel A la competencia Ahí está nuevamente Se viene Se viene Juan Antonio Juan Antonio Le pegó de nuevo Aparece Cerrando Marco Merchan Marco Merchan Y la pelota Solo al tiro 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 de esquina Que favorece el equipo De juventud Tebaida Mire Este es el riesgo Que corren los equipos Cuando se juegan al ataque Todos En un contragolpe Mire lo que produce Afortunadamente No han estado finitos Y el arquero Merchan Ha estado presto A evacuar Cualquier situación De riesgo Es una de las figuras Del partido Este arquero Merchan Lo mismo que Arevalo El número 8 En el equipo De Quindiano Se mueve muy bien Se mueve muy bien Tienen mucha formación Deportiva Tanto el arquero Merchan Como el número 8 Arevalo En el equipo De Quindiano Bueno Se repite Se repite El tiro de esquina A favor del equipo De juventud Tebaida Vamos a ver Val sustitución Quien se va En el equipo Se va Arevalo No puedo creer Que saquen Arevalo Hombre Salió Arevalo Uno de los mejores Jugadores del equipo ¿Usted qué piensa? Hombre Me parece que era La figura del partido Arevalo El número 8 El hombre que más Incursiones tenía En el frente de ataque Metía muy bien la pelota Tiene remate Ahora seguramente El que entró Puede tener el mismo nivel De él Seguramente la intención Con que lo hace El profesor El preparador O igual Le puede dar Arevalo Unos minutos de descanso Porque tenemos entendido Que en esta categoría El jugador que sale Puede volver a ingresar Ahí está Había una falta Había una falta Llegar atropellando Con todo Sobre el jugador Recién ingresado Que es el señor Simón Capella Número 13 Que ingresó Simón Capella En el equipo De Quindianos Esto es deporte Sorbesión Desde el departamento Del Quindío Hoy nuestras cámaras Profesionales También estarán En el municipio De Montenegro Porque hoy hay final Torneo sub 20 Segunda fase Partido de ida Caciques Fútbol Club Se enfrenta A un seno capitalino Esto a partir De las 12 del día Desde el estadio De Montenegro El estadio Alberto Pava En Montenegro 12 del día 12 del día El equipo Dice Caciques Fútbol Club Se enfrenta Al equipo De onseno capitalino Mañana Caciques Del Quindío Mañana estará El partido De Caciques Del Quindío También en el estadio Alberto Pava Del municipio De Montenegro Hay que decir Que este no es Caciques Del Quindío Es Caciques Fútbol Club Fútbol Club Sí Y Caciques Del Quindío Es el equipo Este es Caciques Fútbol Club El que va a jugar Mañana en Alberto Pava Londoño Sí señor Entonces ahí estará La cámara De Deporte Survisión La pelota Viene jugando de atrás El rechazo Pierda de hecho Por parte de Bastidas El balón que se pierde Y el saque Va a ser nuevamente Para el equipo De el club Juventud De Baita Que sigue ganando 1 por 0 Transcurre los minutos Transcurre los segundos Entra el desespero Y está Bastidas Tirado El jugador Más explicado Que tiene el equipo De Quindianos Club Deportivo Queda allí El jugador De A las 12 del día Caciques Centenario A partir de las 12 del día En el estadio Alberto Pava Del municipio De Montenegro Contra Cicions No capitalino Caciques Centenario A partir de las 12 del día Y ahí estará la cámara De deporte Survisión Hoy sábado Si señor A partir de las 12 del día En el estadio Alberto Pava Del municipio De Montenegro Mi estimado Medardo Allí llevaremos Harto pan Bueno Muy pesado El pulso que lleva Su cuerpo Ojalá no pase a mayores Ojalá sea una pequeña contusión Nada más Estas son las cosas De fútbol Ya el chico Se repone Vamos a ver El chico Ojalá no pase a mayores Esta situación Con estos niños Con estos jóvenes Pero Hay que reponerse Estos son Muchos de los Golpes físicos Que van a empezar a vivir Estos muchachos Y destacamos La labor de los árbitros Mire Medardo Se ve poco Pero hoy mismo El asistente arbitral Y el árbitro Salieron a A socorrer al chico Primero la integridad física Primero la integridad humana Y esto es de destacarlo En este tipo de De campeonatos Que se hicieron presentes Eso Un marcador es lo de menos Pues Cuando está por encima De la integridad Cuando está por encima La La Que permanezca La integridad física De los chicos En competencia Ojalá No pase a mayores Con este chico Bastidas Que en la caída Pues al parecer Se resintió En una De sus brazos Bueno Se va a reanudar el partido Señoras y señores Cuando están allí Atendidos Sí, ya le inmovilizaron El brazo Bastidas Definitivamente Ya le inmovilizaron El brazo En la caída Que sufrió El jugador Del equipo De Quindianos Club Deportivo Y entró El jugador Número 16 Martín Cardona Ahí va Se prepara Martín Cardona Para ingresar En el equipo De Quindianos Deportivo Y está manejando La pelota Por parte De el jugador Ruiz Balún Que tocaba La última instancia Lo hacía Por intermedio Del jugador Ahí está nuevamente Quien manejaba La pelota Por intermedio Chabarro Chabarro Que entrega Por el centro Para que venga Para Tomás Atento El rechazo Por parte De Molina El balón Que queda suelto Otra vez Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio Que busca Por el centro Izquierdo Ojo Ahí está Camilo 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 Atento En el cierre Molina El balón Que va llegando La mente A las manos Ahí está Oportuno Fred Molina Rechazando La pelota Estamos llegando El minuto 20 La etapa complementaria Se le agota el tiempo Al equipo de Quindianos Para tratar De llegar A empatar El compromiso Se han alejado De la portería De Juan Diego Ya no tienen Aproximaciones Los muchachos De Quindianos No sabemos Si la sustitución De Arevalo Puede incidir En esta situación Pero hace rato No hay riesgo En la portería Del equipo De Juventud De Baita Ahí está A jugar Una falta A favor Del equipo De Quindianos Club Deportivo Sobre el sector De Cholaira Pegada Fred Molina Precisamente Que ubica El balón Allí Se prepara Para el cobro Señoras y señores Esto está Uno por cero Gana el equipo Ahí está Se prepara También el portero Del equipo De Quindianos Ahí se prepara También para ingresar Al campo de juego Puede dar sustitución Daniel Trujillo Vamos a ver El emergente En el equipo De Quindianos La pelota Viene manejando 90 de atrás Va saliendo Manejando La pelota por el centro Lo hacía por el intermedio Martín Cardona El balón es largo El rechazo Por parte de la saga Del equipo De la Tebaida Ahí está Le pega de pierna De ese balón Que rechaza nuevamente Atento allí Para que venga Recuperándolo Lo hacía por el intermedio Del jugador Jerónimo Tira la pelota Juan José Gómez Juan José Gómez Que maneja Física La integridad La integridad humana Allí Allí Va a sacar la pelota Del equipo Del equipo Era Fred Molina La pelota Va llegando Normalmente Para que recupere La mitad del campo Lo hace por el intermedio Que pierde el balón Va recuperando Había falta Había falta Había falta Llegaba desde atrás Marín Y va cobrando el equipo De Quindianos El balón para Rosso Rosso que abre por el sector De hecho La pelota va llegando Para Cardona Ahí se prepara Ahí está Prepara el centro De atrás Llega sobre la marca Kevin Kevin que recupera El balón va saliendo Jugando por el sector izquierdo La pelota Larga 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 Va a llegar allí Camilo Camilo No alcanzó a llegar El balón se pierde Y el saque va a ser Para el equipo De Quindianos Club Deportivo Que sigue abajo 1 por 0 Estamos a través De deportes Survisión Desde el departamento Del Quindío A partir de las 12 del día Desde el estadio Alberto Pava Del municipio De Montenegro Torneo De la Categoría Sub 17 Sub 20 Segunda fase Partido de ida Cacique Centenario Frente a un seno Capitalino Torneo Sub 20 Segunda fase Partido de ida Hoy A partir de las 12 del día Estaremos desde el estadio Alberto Pava Del municipio De Montenegro Juan José Gómez Que maneja el balón Buscando un diagonal La llegada de Cardona Pero atento Primero el hechazo de Kevin La pelota de Kevin Va llegando Ojo Aparece por allí Buscando a Juan Antonio El balón de Juan Antonio Ojo Se va Se va Se va Se va Puede llegar Fuera de lugar Posición adelantada De Brandón Cuando atacaban dos Se defendía uno Pero uno estaba Más adelantado Que el otro Y se cobra a favor Del equipo de Quindianos Cruz Deportivo Si estaba adelantado Y participó En la jugada Por eso Se configura La acción De fuera de juego Del jugador Del equipo De la Tebaida 25 minutos Etapa complementaria El balón Había bueno Había una falta Había una falta Sobre el sector Izquierdo Va a cobrar El jugador Del equipo De la Tebaida Daniel Martínez Que va cobrando El balón viene Largo Buscando la llegada Por el sector De hecho No alcanza a llegar Marín Llega primero Fred Molina Fred Molina Que se bate Ahí está El balón Sobre el sector Izquierdo Y el saque Va a salir Para el equipo De Quindianos Va a jugar Sobre el sector Izquierdo Lo va a hacer Precisamente Este es Ruiz Ruiz Este es jugador Del equipo De Quindianos El balón Lo hacía Precisamente El jugador Miguel Ruiz Pero también Vamos a ver Vanón amarilla Para el número 11 Se ganó La tarjeta amarilla El jugador Marín Por protestar Decisión arbitral Si claro Además mira Mira el árbitro Con una mirada Desafiante Este chico De la Tebaida Que se gana El cartón amarillo El árbitro Le explica Por qué Le saca El cartón amarillo Es que después De que haya sanción Por parte del central No hay vuelta atrás Y esto pues los chicos También deben saberlo Deben entenderlo Exactamente Es que yo no sé Por qué No aquí no Pues no tanto Pero en cualquier torneo Sancionan una falta Sancionan un penal Sancionan un tiro Libro Y ya Y protestar Sabiendo que ya está Sancionado Para qué Si eso no Eso no se puede Retractar Tiene que ser pues Una jugada Que sea muy discutida Pero el resto Deporte de supervisión Desde el departamento Del Quindío El equipo De Quindianos Pierde frente Al equipo Juventud De Baida Uno por cero Y el tiempo ya Es el peor enemigo De los muchachos Del equipo De Quindianos Club Deportivo Ahí va A jugar el balón La pelota La va a jugar Sobre el sector Derecho Va a cobrar Fred Morina Ahí viene el cobro La pelota Atento a rechazo Por parte de Camilo El balón va llegando Por el sector izquierdo Viene llegando La pierde Santiago Se viene manejando Nuevamente Este es Marín Marín que busca La salida por el centro Nuevamente Fred Que rechaza El balón de Fred Va a llegar Atento Kevin 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 Se viene Kevin 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 Tocando cortico El balón nuevamente Para que pierda Sobre el sector izquierdo No alcanza a controlar Camilo Pero si sale Primero manejando El balón que se pierde Sale sobre el sector izquierdo Recuperándolo Haciendo por parte de Cardona 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 Que gira Ahí está Guapea Y se va el balón Ahí llegó precisamente Manejando sobre el sector derecho El saque lo va a hacer Precisamente sobre este costado Para el equipo De Equipo de Teba Que gana 1 por 0 Manejando sobre el sector derecho Viene conduciendo la pelota Va saliendo por allí Va cayendo De atrás Capela El balón que se va Y el hombre tendido Del equipo de Quindianos Club Deportivo Ya el reloj El reloj ya Le está marcando la definitiva A los muchachos de Quindiano No les va a alcanzar seguramente Para llegar al empate Pero son de ese equipo Muy dignos Que llegaron A una final De ese torneo De la Copa Boitois Equipos Que para cualquiera De los dos Estaba el resultado Afortunadamente Para los de Tebaida Aprovecharon El error Del primer tiempo Y concretaron La anotación Ahí se va nuevamente Juan Antonio Juan Antonio Pero bien llega Bien llegó 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 Bien 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 Desde atrás Cuando había precisamente Una posición adelantada Nuevamente Otra posición Y El Otra llegada más Por parte del equipo De Juventud Tebaida Y aquí la sacó Fue Díaz Este número 10 Este jugador Volante Talentoso Creativo Se fue con el jugador rival Eludieron a su arquero Y él arrojándose al piso Envió la pelota Al sangre de esquina Le cometieron la falta Pero muy bien Díaz En la reacción defensiva Sí señor La pelota va llegando Por el centro Rechazando Pierna De hecho La hacía por intermedio Del jugador Del equipo De Juventud Tebaida Ahí está nuevamente Manejando Y atrás Llegaba Brandon Pero le echazo Lo hace por intermedio Del jugador Molina La pelota Que al momento De suelta Pelota larga Sobre el sector De hecho Va a llegar Va a llegar Va a llegar Allí Va a tomar Posición De la pelota Ahí está manejando Tomás Tomás Controla Dos hombres En el camino Continúa Tomás Jugando cortico La pelota Para llegar Para Chavarro Chavarro Que entrega mal Va saliendo Manejando Ruiz La pelota Un poquito Cortico Ahí está Maneja Muy bien Este sale Jodida Sale Jodida Muy bien Maneja El balón Pierde nuevamente Con el jugador Tomás Atento al rechazo Había falta Había falta De atrás Llegaba Ruiz Y cobra El equipo De Juventud Tebaida Es un tiro libre Que seguramente Aquí van a manejar La pelota La van a tener En sus pies La van a tener Lejos del arquero Juan Diego Para asegurar El compromiso Para asegurar Ese partido Que van ganando Uno por cero Ahí se prepara Para el cobro Le va a pegar Precisamente Marín número once Vamos a ver Dos minutos Dos minutos Agrega El centro O repone más bien Ahí está la pelota Viene sobre el centro Golpe de cabeza De Fred Molina Que queda suelto La pelota va llegando Para que le pegue De pierna derecha Aparecía Tomás El golpe de cabeza Fuera del lugar Posicionada Dos hombres adelantados Estaba el jugador Camilo Y también estaba El jugador Juan Antonio La pelota viene jugando Cobrando y atrás Lo haciendo Por parte de Merchar El balón va llegando Para Rosso Este es Rosso Rosso que maneja Rosso que conduce Ahí está manejando El balón Se abre camino Rosso Se abre camino Rosso Entrega El rechazo Solo hacia medias Recuperando Por parte de Ruiz El balón que queda suelto Golpe de cabeza Ahí está rechazando Y atrás Por el interior El jugador El jugador naranjo El balón que queda suelto Aparece jugando Para el sector izquierdo Seguro Muy bien Un 8 largo Aparece Rosso El balón que se va Y el saque va a ser Para el equipo De Juventud Tebaida Que sigue ganando 1 por 0 Díaz Que seguramente Van a empezar A sonar En el fútbol Del departamento Del Quindío Olamos de los muchachos De Quindianos Pero Juan Antonio Tomás Camilo Juan Diego Deivi Del equipo De la Juventud Tebaida Son hombres Que empiezan a sonar En esto del fútbol Aficionado En esta región del país Así es Va a sacar Lateralmente El equipo Va a sacar Va a jugar Allí Salió El jugador Número 11 Marilla Doble amarilla El jugador Del equipo De Juventud Tebaida Ahí viene manejando Rosso Se viene Rosso Manejando la pelota Buscando la serie Por el sector De hecho El valor es largo 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 Va a llegar allí Trata de manejar La pelota Martín Cardona El balón Que se va largo Y no alcanza Llegar el jugador Del equipo De Quindianos Club Deportivo Y ahí está Va a sacar Precisamente El balón Ahí está Va a manejar La pelota Va a sacar largo El jugador Santiago Cardona No señor También llegando Para el jugador Naranjo Que era quien manejaba Pero también va despachando Fuera Sobre el sector izquierdo Viene manejando el balón Ahí está conduciendo Haciendo la individual Va manejando Brandon 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 De atrás llegaba Recuperando el balón Va saliendo manejando Fred Molina Es quien conduce el balón Entregando para Cardona Cardona que juega Por el centro Se muestra Rosso Prefiere jugar Para que venga Conduciendo Este es Capella Juega para Rosso Rosso que sale manejando El balón Se le va muy larga Atento al rechazo Por parte del jugador Naranjo La pelota queda suelta Ahí está manejando La mente Buscando por el centro El balón que va a llegar Aparecía de atrás Lo hacía el jugador Jerónimo Henao Queda Jerónimo El balón que rechaza De pierna derecha Aparecía Tomás Enviando sobre un costado Henao Que se movía bien Con la pelota Por poco llega Muy solo Henao Le faltó el acompañamiento Las pequeñas sociedades Ofensivas de su equipo Creo que esta es la última Que va a tener en ataque El equipo de Quintianos Para emplatar el compromiso Si señores Va jugando la pelota La mente por el centro Y quedando usted Ruiz 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 Que tiene el balón Se va tocando por el centro Rosso Rosso Que le va a pegar Buscando la gente por el centro Ojo Apareció Esta fue la última Esta fue la última Esta fue la última Y se terminó 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 El compromiso Señoras y señores El campeón De esta segunda liga Copa Boitois El equipo De Juventud Tebaida Hasta el último segundo Tuvieron la posibilidad Del empate La tuvieron aquí Se le fue Y estas son las cosas Del deporte Mi estimado Jorge Y hasta el último Tuvieron la lucharon La intentaron La intentaron Los muchachos De Quindianos No consiguieron El objetivo De empatar Este compromiso Celebran Los de la Tebaida Pero muy digno Rival El equipo De Quindianos De Quindianos Allá va su entrenador Su preparador Decirles Párense Párense Que la tristeza Es momentánea La tristeza Es meramente Deportiva Mi estimado Medardo En este compromiso Que repetimos Gana El equipo De Juventud Tebaida 1 por 0